Bueno, realmente lo que se pretende con la ampliación es incorporar ciertas actividades y negocios que no existen en la ciudad o no están suficientemente cubiertos. En la parte de abajo vamos a encontrar marcas institucionales como Starbucks, Opticas Lux, Flexi, Innova Sport, que va a entrar con dos conceptos, Innova Sport e Invictus, que es otra marca de Innova Sport. Y vamos a incorporar también un gran local, un gran negocio de ocio infantil. Viene de Estados Unidos, no existe en San Luis y creemos que va a ser un éxito rotundo aquí en la plaza. En su totalidad, incluyendo los restaurantes, Cinepolis, VIP, estará todo funcionando al 100% en el mes de diciembre. Todos quieren estar listos a ser posible para el buen fin y el que más tardará un poquito, que serán los cines, van a estar listos para Navidad, que es la temporada que más afluencia tienen los cines. Bueno, la realidad es que hoy en día San Luis está siendo golpeado por una ola de delincuencia y nadie es ajeno a ella. Tanto las zonas altas como populares de la ciudad la están sufriendo en sus carnes, igual que los centros comerciales. Sean de mayor tamaño o de menor tamaño, no hay semana que no nos enteremos de algún fatídico suceso en algún negocio de la ciudad. El centro comercial del Dorado no es ajeno a ello. Aquí vienen más de un millón de personas al mes. Raro es que nos haya puesto alguien de parto aún dentro del Dorado. Pero con un millón de visitas al mes suceden muchas cosas. Por suerte, gracias a Dios, todas son normales, entran dentro de la normalidad de la operación del centro comercial. Pero esporádicamente surge algún acto delictivo que no podemos llegar a cubrir. A pesar de tener más de 70 cámaras vigilando el centro comercial, a pesar de estar conectados al C4, la policía que nos monitorea constantemente 24 horas al día, a pesar de tener más de 80 elementos de seguridad en el centro comercial, no podemos abarcar todos los aspectos. Eso le ocurre a Plaza San Luis, a Sendero, a Citadela, a todos los centros comerciales. Ahora se va a incorporar el estacionamiento de pago, finalmente después de 20 años vamos a incorporar el estacionamiento de pago al Dorado. Ya contamos con todos los permisos y licencias para ello. Y eso va a servir en definitiva para que el maldoso se lo piense dos veces. En primer lugar porque va a estar más monitoreado todavía. En todos los accesos se van a grabar las cámaras de los conductores, las placas del vehículo, y vamos a contar con otros elementos de seguridad que no podemos decir, pero impedirán que luego se saque ese vehículo si ha cometido algún acto delictivo. En definitiva, trabajamos siempre para mejorar la seguridad. Recientemente sufrimos un hecho delictivo en Liverpool, ¿verdad? Entraron una pareja y se llevaron un puñado de relojes. Por eso, gracias a Dios, los elementos de seguridad del Dorado pusieron... Lo primero es poner al cubierto y sacar con seguridad a toda la gente que estaba en el área. Ocurrió así, se fueron con sus relojes y, bueno, pues poco más se puede hacer que denunciar el hecho a las autoridades. Y nos consta que están trabajando en ello. Estamos viendo cómo aumentan los rondines en los centros comerciales, no solamente en el Dorado. Porque realmente somos un centro que polarizamos las visitas de los ciudadanos potosinos. En todos los centros comerciales, ¿quién no pasa por un centro comercial una vez a la semana? Entonces, somos un foco de población y hay que atenderlo como tal. No tenemos policías armados hasta ahora, pero la policía del Estado debe vincularse más. Pero sin perder la perspectiva que el Dorado es exitoso y sigue siendo exitoso por el mix de marcas. Tenemos giros y marcas que complementan todos los sectores demográficos de la población. Desde los más populares hasta los más exclusivos ahora con la ampliación. Esto sirve también para alimentación, ropa, moda, tecnología, ocio, entretenimiento. En la parte de arriba vamos a encontrar restaurantes también. Desde restaurantes premium o gourmet, hasta restaurantes para públicos más jóvenes, que tal vez no pueden llegar a esos precios. Como puede ser Wingstop o la cervecería de barrio. El centro comercial hoy en día ya no es un lugar donde ir a comprar solamente o a comer. Es un lugar de esparcimiento. Donde viene la familia a disfrutar un rato, paseando. Tenemos más de un kilómetro de pasillos ya en el centro comercial. Y a disfrutar con espectáculos gratuitos. Organizamos eventos sociales para ONGs. Aquí tenemos este reconocimiento de UNICEF, Greenpeace y Caritas. Y además ofrecemos variedades, magia, música, entretenimiento, exhibiciones de escuelas. ¿Verdad? Para que la gente pueda pasar un rato agradable con su familia tranquilamente. No solamente es gastar dinero en el centro comercial, sino poder disfrutar una tarde. Si no te viene bien, sin gastarte ningún peso. Bueno, pues están todos invitados a disfrutar de las atracciones y de la oferta de productos y giros que tenemos en El Dorado. Y como siempre, pueden contar con toda la seguridad y todo el personal de El Dorado trabajando para ustedes. ¡Gracias!